Lucrecia le pregunta a Lucía si ella tuvo algún tipo de acercamiento con su esposo, con Iván. Lucía trata de negarlo todo y decirle que cómo se le ocurre que quién le dijo eso, pero Lucrecia le comenta de que el mismo Iván le confesó que una vez ella en medio de su despecho, por todo el desamor que recibía de Sebastián, se dieron las cosas entre ellos dos y tuvieron una noche de pasión. Entonces Lucrecia no lo podía creer y se siente en shock, le pregunta a Lucía y ésta termina aceptándolo. Obviamente esta traición a Lucrecia le duele demasiado porque para ella Lucía era como una hermana más, eran muy buenas amigas y todos se lo contaban entre sí. Nadie se esperaría una traición tan grande de alguien a quien ama y de alguien que cree que es su amiga. Esto llevará a Lucrecia a una total decepción y alejarse completamente de toda la familia Vallejo y obviamente le hará la vida imposible a Lucía para que pague por todo el mal que hizo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!